Y diversas conclusiones ha dejado el seminario de análisis de riesgos en la comuna de San Antonio que realizó la Municipalidad de la Ciudad Puerto en conjunto con la Universidad Tecnológica Metropolitana. Luis Valderas estuvo durante la jornada efectuada esta mañana y nos preparó el siguiente informe. Gestión de riesgos en la comuna de San Antonio en nombre del seminario que durante esta jornada se ha desarrollado en el Centro Cultural que desde distintas ópticas aborda los principales factores que podrían constituir problemas de emergencia más o menos importantes acá en nuestro territorio de la comuna. Y para conocer más detalles de esto estamos junto al Jefe de Protección Civil acá de la comuna de San Antonio, Manuel Valdés. Y nos gustaría un poco que nos contase el objetivo que ha tenido este seminario que hoy día se ha desarrollado acá en San Antonio y cuáles son las aristas que aquí se han abordado. Bueno, este es un trabajo que ya viene realizando hace mucho tiempo. La Universidad Tecnológica Metropolitana, hace tres años que estamos en un convenio con ellos. Ellos han venido acá a San Antonio, han hecho estudios en diferentes áreas de la comuna y el resultado de todos esos estudios es lo que está plasmado en el seminario que estamos viendo hoy día donde se están entregando las versiones de cada una de las situaciones que ellos vieron como la Cota 10, el manejo de diferentes áreas en cuanto a los incendios forestales, el manejo de fuego en zonas urbanizadas, los microbasurales. En fin, toda la temática que ellos han visto está plasmada en este seminario mostrando el resultado del trabajo realizado. Y para nosotros es importante conocer cuáles son nuestras fortalezas pero también nuestras debilidades y en tal sentido poder tomar algunas políticas internas, ¿no es cierto?, de mejoramiento de las situaciones planteadas acá en este seminario de tal forma de ir mejorando lo que se pueda mejorar o haciendo labores de mitigación en aquellas zonas que realmente no se pueda hacer una obra mayor. Claro. En este aspecto se han hablado, por ejemplo, de los focos de los basurales, también se tocó el tema del acopio de estos residuos, hablamos también del tema de lo que se encuentra abajo de la Cota 10, lo más vulnerable y también lo incendios forestales. Quizás son las tres principales situaciones que pueden representar una emergencia para San Antonio, sobre todo si ocurriese un terremoto, si hablamos de eso en el seminario. Obviamente, todos tenemos la experiencia, ¿no es cierto?, de lo que pasó en Valparaíso en relación a que todo va mal encomunado. La gran cantidad de basura que se acumula, sobre todo en las quebradas, y que nosotros no somos inmunes a ellos, puesto que nosotros hemos elaborado un plan de trabajo en las quebradas. Si tú te fijas, empezamos en el mes de febrero y ahora en estos momentos, si uno se va a dar una vuelta a las quebradas, es normal que encuentre, no la misma cantidad, pero sí ya encuentre una gran cantidad de basura. Y eso produce que un incendio que se produzca en un sector, pase por la quebrada, se quema el basural, ¿no es cierto?, y se propaga hacia la otra quebrada. Es decir, lo que sucedió en Valparaíso, puede que en algún minuto nos toque vivir la realidad acá en San Antonio, si nosotros no tomamos carta en el asunto. En su juicio, las principales conclusiones, ya estudiando estas tres áreas de emergencia que puede tener San Antonio, ¿cuáles serían las conclusiones finalmente para ustedes? Bueno, las conclusiones es que no estamos tan mal, pero tenemos que mejorar. Y en tal sentido, trabajar en forma conjunta con ellos para tomar decisiones, la toma de decisiones en forma conjunta con ellos y con la comunidad, porque la comunidad es un factor importante para nosotros, no sacamos nada nosotros con trabajar dentro de nuestra área si la comunidad no está informada. Entonces, trabajando los 13 sectores más comunados, vamos a lograr que San Antonio esté un poquito mejor que como está en este minuto. ¿Quiénes han asistido a este seminario? Es una gran cantidad de público. Hemos visto dirigentes vecinales, alumnos por lo menos ahí, han estado participando acá, ¿no? Sí, también las Fuerzas Armadas, PDI, carabineros, personas de la empresa, STI, del puerto, en fin, aduanas. Está representado la mayoría de las personas de las instituciones de acá en San Antonio, como búsquedos de rescate, en fin, bomberos, y también los vecinos, ¿no es cierto?, de las comunas desde Algarrobo hasta Santo Domingo, que están acá los encargados comunales de emergencia de cada una de las instituciones, de las municipalidades, trabajando también el tema con nosotros. Ok, muchas gracias, Manuel. Por qué. Manuel Valdés, el jefe de Protección Civil de la Comuna de San Antonio, contándonos detalles de este seminario que se llama Riesgos, ¿no es cierto?, para la Comuna de San Antonio, y obviamente este trabajo, este convenio con la Universidad de Tecnología y Metropolitana ha servido entonces para mirar un poco más en profundidad cuáles son aquellos y de qué manera también mejorar lo que se tenga que justamente mejorar acá en la Comuna de San Antonio.